No se deje sorprender por estafadores que fingen ser familiares y amigos en el extranjero y que solicitan dinero para hacer trámites y transacciones. Estos engaños han tomado auge en los últimos meses a través de WhatsApp y Facebook. Denuncia y evite ser víctima de estafa. Ministerio de Gobernación, velando por su seguridad.